Bienvenidos al vídeo de introducción a tolerancias crométricas GD&T. En él veremos qué son y en qué nos pueden ayudar. Mi nombre es Jordi Sancho de SG Formación. Comenzamos. Como preámbulo a esta explicación, incidir en el hecho que muchas veces obviamos que el plano de una pieza tiene carácter contractual. Es el contrato para determinar la aceptabilidad dimensional de una pieza entre cliente y proveedor. Por este motivo, nos interesa a todos que este plano esté perfectamente claro, bien definido y con una única interpretación. Tolerancias Geométricas GD&T precisamente es una potentísima herramienta que más que participar o ayudarnos, intervendrá de forma decisiva en el propio diseño mecánico y su clara definición en el plano de la pieza, cubriendo así perfectamente las necesidades mecánico-dimensionales, por tanto de esta parte importantísima del contrato mencionado. Como todas las herramientas, por potentes que éstas sean, debe ser correctamente utilizada, ya que si no, podemos generar gravísimos errores que pueden ser irreparables. Siempre me gusta poner el ejemplo de potentes herramientas como pueden ser un martillo, un clavo, un tornillo, un atornillador. Primero, combinar el martillo con el clavo es sin duda una muy buena combinación para unir ciertos materiales. Combinar un atornillador con un tornillo también será una muy buena combinación para unir también materiales. Sin embargo, combinar el martillo con un tornillo o el atornillador con un clavo siempre será una muy mala combinación que puede incluso generar gravísimos problemas. Con este ejemplo, simplemente quiero resaltar que sí, tolerancias geométricas es una potentísima herramienta, pero como toda buena herramienta debe ser bien usada y por tanto debe ser perfectamente conocida. En los vídeos que iré colgando, profundizaré en la filosofía, además del cómo, del para y el por qué, ya que esto le da un auténtico valor tanto a nivel funcional como interpretativo. No hay mejor manera de asignar o interpretar una acotación que el conocimiento de todos estos conceptos para cómo y por qué. A lo largo de mi carrera profesional, muchas veces me he encontrado y aún me encuentro con la creencia de que un plano acotado en tolerancias geométricas es más restrictivo que un plano acotado por el método tradicional. Nada más alejado de la realidad. En realidad es un método de acotación pensado para dar el mayor margen posible a la fabricabilidad de la pieza. Siempre y cuando ésta esté dentro de los márgenes de diseño. Es por tanto un método que nos ayudará a reducir costes, ya que nos permite ampliar y adaptar las tolerancias al funcionamiento real de la pieza. Cuando hablamos de tolerancias geométricas, hablamos de un método de acotación totalmente funcional. Hablamos de un método de acotación que lo que determinará será pieza buena o pieza mala, pero siempre desde un punto de vista totalmente funcional. Esto quiere decir que las alineaciones y las tolerancias aplicadas deben reflejar el método de fijación y funcionamiento real de la pieza para que de este modo la que sea rechazada realmente sea una pieza no funcional. Un plano acotado en tolerancias geométricas debe explicar perfectamente cómo se monta nuestra pieza. Cómo otras piezas, si así fuera el caso, montan en ella. Debe como mínimo hacer intuir la funcionalidad de sus distintas geometrías. Esto repercutirá claramente en el cómo se diseñan sus útiles y proceso de industrialización, montaje y cuidados a tener en cuenta en las líneas de producción. Y, por supuesto, será también determinante en su verificación y reporting. Para lograr esto tenemos herramientas como las referencias o datums. Errores de forma De perfil De orientación Localización Y oscilación Pero no únicamente, también tenemos los distintos modificadores Como los de tolerancia asimétrica Zona combinada O común O como los importantísimos De condición de material Y, por supuesto, muchos más En las explicaciones Que iré haciendo en los distintos vídeos En muchos de los casos Le daré a la interpretación La vertiente de cómo verificar o medir las tolerancias especificadas Esto lo haré así Porque a través del resultado práctico Vemos su funcionalidad real Y, por tanto, el metrólogo o verificador Puede ver exactamente cómo hacerlo Y cómo comprobarlo Pero el diseñador ve también cuál es el efecto real Y, por tanto, si la tolerancia en concreto Le sirve para acotar o no un defecto Y, sobre todo, si los resultados que le van a entregar Es lo que realmente necesita A la vez, por tanto, el fabricante Industrialización y producción Llegan al conocimiento de qué es lo que se le está exigiendo En estos vídeos Intentaré reflejar La experiencia adquirida a lo largo de mi carrera profesional Tanto desde la vertiente del propio diseño Como en la industrialización O la propia medición e interpretación de planos Cómo no He incorporado también la experiencia pedagógica Adquirida en las centenares de formaciones Que he impartido Y que me han enriquecido enormemente Sin duda alguna Esta experiencia es la mayor aportación que puedo ofrecer Si algo me ha enseñado mi experiencia profesional Es que siempre podemos aprender y enseñar Que siempre debemos estar abiertos y dispuestos A las dos vertientes Es por este motivo Que este es un canal abierto a vuestras aportaciones y sugerencias Debe ser un canal en el cual reflejar experiencia e inquietudes No solo mías Sino de todos los profesionales Que participemos en él Como medio de hacerlo mucho más extenso y rico Quiero provocar Dar un paso más Que entendamos Que la acotación en tolerancias geométricas Es mucho más Que un sistema de acotación Es una filosofía de diseño De diseño robusto Que debe iniciarse en el momento de comenzar a pensar En las piezas a diseñar Debemos diseñar en tolerancias geométricas Todo el proceso Debe dirigirse de forma inequívoca y acompasada A conseguir procesos, piezas y productos sin fallos Tolerancias geométricas Es un pilar fundamental en este objetivo El diseño robusto Si consideras Que este canal Puede ser de ayuda O que tú mismo puedes ayudar en él No lo dudes Dale un like a este vídeo Y suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!